Desde las federaciones de fútbol de Perú o de México, ¿se han comunicado con ustedes, con el Puebla, para saber algo de Santiago Ormeño? No, oficialmente no. No hemos tenido ni de México. Bueno, en México hay visores en todos los partidos, es más fácil. Y lo que escuchamos de Perú son a través de rumores, o lo que platicamos con Juan, ya saben lo que se dice. Pero oficialmente no hay nada. Es una posibilidad. Yo creo que no es nada normal que ustedes como selección estén pensando en renomar. Bueno, ya Paolo Guerrero es un jugador de muchísima calidad, pero ya está en su etapa final de la carrera. Y otro jugador de las características de Paolo o de Santi, yo no estamos viendo en el tapete. Entonces yo creo que por el momento que está viviendo Santiago y las necesidades que tengan ustedes como selección, no me extrañaría. Y sería para nosotros un orgullo que él, a través de su doble nacionalidad, con la posibilidad que tuviera de representar a un país que él lleva la sangre también, sería para nosotros maravilloso. ¿Usted ha conversado al respecto con Reynoso si se dan las posibilidades para facilitarle a Perú para que Ormeño juegue por este país en el caso de que sea convocado por el Tigre Gareca? Bueno, es una decisión personal de Santiago, pero yo creo que cualquier jugador que sea llamado a una selección tendrá que ser orgulloso, tendrá que estar orgulloso en este caso. Como te digo, la posibilidad de la doble nacionalidad o la habilitación que tiene él para poder jugar con México, yo creo que él no la desecharía.